Yo descubrí a Lola cuando llegué a España, soy de Venezuela, un país con una cultura, con una influencia más latina y me hubiese encantado saber de ella, de su legado, muchísimo antes y con proyectos como este creo que se da la oportunidad de que se rompa esa brecha generacional, de culturas y todos puedan conocer mucho más de ella. ¿La viste cuenta algo de Lola? Bueno, sí, y muchos amigos y todo, me he empapado bastante de lo que era ella gracias a la gente que tengo alrededor y bueno, una persona adelantada a su época, con muchísimo arte de frente, que te decía lo que pensaba, con puro poderío y me encanta, me encanta conocer de ella y seguir descubriéndola aún más porque estoy segura que me queda mucho por conocer de su trayectoria y su legado que es súper amplio. Rosana, ¿dónde has dejado esos peques? Con mi madre, tienen una abuela que mi madre me ayuda muchísimo, ellos están ya buenas mamás ya dormiditos porque a esta hora tienen que descansar y ahí yo por eso muy tranquila de venir aquí porque están en buenas manos. ¿Y David está afuera? David está en Las Vegas ahorita y le queda ya una semana para terminar la gira y ya volver, ayer fue el primer cumpleaños de Bianca, su primer añito. ¿No estuvo? No estuvo David, que eso era algo que sabíamos que nos iba a doler un poco, pero bueno, lo bueno es que las redes sociales y la tecnología nos acerca mucho y hicimos un FaceTime, encantamos el cumpleaños ahí a través del teléfono y bueno, estaba presente de alguna manera. Hace un momento la nieta Elena Furiasen nos decía que el arte sí que se hereda, yo te quiero preguntar a ti si el arte lo ves en Mateo y en Bianca que se hereda del padre artista. Yo sí se hereda y sobre todo se vive, de repente puedes no tener familia que sea cantante, actriz y luego convivir con el arte y se te impregna, así que yo creo que sí. Mateo y Bianca no sé si el arte lo habrán heredado, pero el gusto por la música, el disfrute por la música sin duda sí. ¿Cuando le pones música de su papá se mueve? Enseguida sabe que su papá, lo primero que dice es papá y a bailar, claro que sí. Si no escuchan sabe que es su canción. Sí, sin verlo, solo con escucharlo ya sabe que es su papá. Y dice papá y se pone a bailar. Estás como loca y se te cae la baba con tus peques. Ay, yo estoy feliz y ahorita están en unas edades muy ricas, o sea dos años y medio y un año, pero estoy disfrutando muchísimo. Rosana, que lo sigas disfrutando muchísimo más y que no pierdan el arte. Gracias, gracias.